El Método Montessori La preocupación que han tenido por los niños durante este año tan complejo. La verdad es que tanto yo, mis hijos, mi mamá, que participó también activamente de las clases, disfrutaron increíblemente cada una de ellas. El haber ingresado a este colegio significó para mi hija adquirir muchas nuevas herramientas, no solo desde lo académico, sino que también desde la experiencia personal, desde el aprender a compartir con otro, pese a la distancia y la pandemia, habilidades sociales que le van a quedar para la vida y de verdad lo agradezco profundamente. Todo ese trabajo y ese proyecto que establece el colegio se ve expresado en lo que hacen a diario las educadoras y las técnicos de la educación parvularia. Gracias. Gracias.